Hola corazones, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, es un placer enorme saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted, por supuesto, por acompañarme en cada uno de mis videos. El día de hoy vengo en colaboración una vez más con la compañía Shane. Muchas gracias Shane por la oportunidad. Tendremos un cupón de descuento que estará aquí en la pantalla para que usted se ahorre un 15%. Vienen las cosas que yo le estoy mostrando en cualquier compra que usted haga con Shane. Estamos celebrando el Cyber Monday o Cyber Lunes o Lunes Cibernético para que se ahorre muchísimo más. Recuerde que estas son las épocas que uno compra para hacer regalos navideños. Aproveche los ahorros que Shane tiene hoy día y también las fechas se los voy a estar dejando en la descripción del video desde cuándo y hasta cuándo termina la oportunidad de ahorrarse un poco más con estas compras de Cyber Monday. Las protagonistas de este video serán mis bebés, mis hijas, ya que pedí muchas piezas para ellas y pues para mí no. En esta ocasión ellas van a ser la protagonista. Así que si tienen niñas, tienen hijas, nietas, sobrinas, este es una excelente oportunidad para que le pida detallitos para regalarle el día de Navidad o también que se preparen para este invierno. Corazones, empezamos. Corazones, el primer set que estuve pidiendo es ese que está modelando mi hija Ashley. Es un size 7 y ella tiene 7 años. Pienso que corre perfecta la talla. Le encanta a ella como le queda. Es un legging y esa camisita con esos, ese corte peplum. También tiene un vuelito en las mangas y es un size 7. Como ustedes saben, siempre he visto a mis hijas iguales. Así es que acá también va a aparecer Alexa con el mismo conjunto, pero en un size 5. Miren qué bonitas quedan las dos así vestidas. A mí me parece una buena opción vestir a las dos niñas iguales. Siempre nos hemos acostumbrado así. Y entonces en Shane también les pido los mismos conjuntos. Miren Alexa, Alexa modela que parece un trompo. Ay, Dios mío. Ustedes no saben cuánto yo he tardado para editar este video y gozándome con estas chicas. La siguiente pieza que les estuve pidiendo fue este abrigo. Muy bonito como pueden ver. Y el abrigo trae su gorrito. Como pueden observar, es el frío aquí en Indianapolis. Así es que esto viene perfecto. Está bastante calientito. El único problemita que yo le veo es que no tiene bolsas. Pero de igual forma está calientito. Pueden cargar un bolsito. Otra cosa que tiene este abrigo es que se le puede quitar ese cuellito blanco. Luego, mire, si usted no quiere que su hija ande con este cuellito blanco, él tiene botones por aquí y se lo puede estar removiendo. Deje ver que aquí está enredado. Miren, se le puede estar quitando este cuellito y solo queda el abriguito así. Pueden darlo así suelto como usted ve a mis princesas que lo andan suelto. O pueden darlo igual, abotonado y luce bellísimo. También, si no quiere el gorrito, pues pueden dar el puro abrigo. Este es un size 5 y este es un size 7. Y como pueden ver, corre perfecto el size. El siguiente conjunto que estuve eligiendo fue ese para mi Alexa. Ese no venía un size grande para 7 años. Solo venía hasta 5. Así que solo le estuve pidiendo a ella. Como pueden observar, aquí en la parte de abajo trae este pequeño moñito que combina con su blusita. La blusita tiene un elástico aquí en su manga y también por la parte de atrás trae un elástico y un botoncito. Miren que le quedó perfecto. Es un size 5 también y viene así el conjunto. ¿Qué les parece esta otra propuesta, corazones? El siguiente conjunto que estuve eligiendo para mis hijas fue ese que también viene blusa y su leggings. Viene en dos colores. Estoy solo mostrándoles cómo se ven los colores diferentes. Pero, por ejemplo, Alexa tiene también un set en negro y Ashley tiene un set así en crema. Miren qué bonito queda. El de Ashley es un size 7 y el de Alexa es un size 5. Ese trajecito está muy bonito también acompañado de un jacket. Están listos para salir en este invierno que viene fuerte. ¿Qué les parece esta otra opción, corazones? El siguiente conjunto que le estuve eligiendo fue este muy deportivo. Yo se los pondría con unas mediecitas por la parte de abajo para que no se vea su ropita interior. Pero me parece muy bonito también, muy juvenil. Está bien bonito. Claro que si lo ven, mi amor, creo que le va a dar un ataque con esas muchachas enseñando esa panza. Y yo se los pondría con unas medias por la parte de abajo y tal vez una blusita por la parte de adentro. Un jacketcito que les cubra un poco más la piel porque pues no me gusta tanto que andan enseñando tanto. Miren Alexa, Dios mío. Esa Alexa no tiene control. Este conjunto está bien bonita la tela, corazones. Y me gusta porque es como un poco para verano, pero quise pedírselos de una vez para tenerlo ahí guardadito porque después las piezas no están disponibles. Recuerda que estos enlaces van a estar en la descripción del video. No se olvide usar el cupón que le aparece aquí en la pantalla para que se ahorre un poco más y aproveche los especiales de Cyber Monday. El siguiente conjunto fue este, corazones. ¿Qué les digo? El pantalón creo que corre un poco grande. Se les ve bastante ancho a las niñas. No me gustó tanto. La parte de arriba sí me gustó. Se las estaré poniendo con un jeans y la parte de abajo vamos a guardarlo hasta que ellas crezcan un poquito más porque corre muy, muy grande. Este es un size 5, el de Alexa, y un 7 o 130, el de Ashley. Y corre grande. Así es que hay que tener cuidado con las medidas. De todas formas, se los muestro aquí por si ustedes tienen unas niñas así que sean chaparritas o delgaditas, pues ya saben que tienen que pedir un size menos. Estuve eligiendo varias piezas de tenedor, cuchillo, cuchara para mi comedor. Empezando con estas que tiene el palito en blanco. Viene en 20 piezas y son acero inoxidable. Estuve eligiendo este otro, corazones. Y este también es acero inoxidable. Vienen las mismas piezas. O sea, 6 de cada una. Espérenme a mostrarles. Pero este es color oro completo. También el cosito de agarrar es bastante largo. Miren este, chicas. Miren. Es de acero inoxidable. Vienen los tenedores, los cuchillos, las cucharitas grandes. Y estas como que se pueden ocupar para mover el café. ¿Qué les parece? Me parece buena la opción para hacer una decoración en el comedor. Que voy a seguirle compartiendo ideas de decoración para el comedor, si Dios así me lo permite. También estuve eligiendo este paquetito, pero este solo viene con un tenedor, un cuchillo, una cuchara. Pero este material es mucho más fino que los otros que les he mostrado. Miren, miren, miren qué bonito está este. Y es acero inoxidable, así también bien lujoso. Pedí otros en otros videos colaboración que van a estar mirando para ajustar un set de 6 porque me encanta. Se ve bien lujoso y bonito. El enlace va a estar en la descripción del video, corazones. Aprovechen a usar mi cupón, los especiales que tienen de Cyber Monday. Y ahorra un poco más con Shein. El siguiente atuendo, chicas, este es el último. Fueron estas blusas con cuellito, como ustedes pueden observar. Tiene la manguita así un poco bombachita. Está bien bonita, tiene cuellito alto también. Y esta, corazones, viene en set de 3. Viene en negro y viene en gris. Con esto termino el video de hoy. Muchísimas gracias por todo el cariño. Espero que les haya gustado más alguna de las piezas que estuve mostrándole. O que mis hijas les estuvieran mostrando. Gracias por todo su cariño. Aprovechen los especiales para este Cyber Monday. Y ahorre un poco más con Shein. Compre los regalos navideños. Que hay mucha familia. Y esto sale muy económico. No va a gastar usted tanto. Gracias por todo el cariño. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.